Bueno, son las 11.05 de la mañana en la República Argentina y vamos a charlar en la mañana de hoy con Marcela Campagnoli. Marcela es diputada nacional de la coalición cívica, es abogada, es profesora de historia y está finalizando su primer mandato en diciembre como diputada nacional. Así que vamos a charlar un poco con ella del balance, de lo que le queda por hacer y de las ganas de renovar su mandato. Hola Marcela, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? Qué gusto hablar contigo. Saludos a toda la audiencia. Lo mismo. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, en diciembre finaliza un periodo nuevo como diputada nacional. Me gustaría entender y que nos cuentes el balance que haces. Mirá, fueron cuatro años donde nos tocó ser gobierno y no serlo. Es decir, es una un espacio de tiempo en el que pudimos desde el legislativo impulsar acciones que nos pedía el Ejecutivo y también desde la oposición impulsamos o dimos nuestro apoyo a las leyes que necesitaba el gobierno para poder refinanciar la deuda, para poder adquirir vacunas. Es decir, no fuimos una oposición destructiva. Es decir, nos fuimos una oposición que no tuvo en cuenta las necesidades de un gobierno que recién empezaba de tener las herramientas necesarias para poder gobernar. Eso, por supuesto, que no quiere decir que nosotros todo aquello que considerábamos que no era de acuerdo a las necesidades de la gente, no lo acompañamos. Y creo que hicimos una oposición constructiva desde ese lugar. A mí siempre me convocan más los temas institucionales, los temas que tienen que ver con la educación, los temas que tienen que ver con la justicia. Pero también en medio de la pandemia presenté muchos proyectos que tenían que ver con situaciones de desigualdad que tenían las mujeres, situaciones de favorecer a las pymes que estaban siendo muy castigadas por la pandemia, proyectos para beneficiar a los monotributistas. Es decir, el abanico que uno tiene para presentar proyectos es amplio. Eso no quiere decir que el oficialismo que maneja la agenda te habilite a hacer tratados. Por ejemplo, cuando presenté, te acordarás de un par de meses cortos que la AFIP comete el craso error de hacer retroactivo las categorizaciones y de generarle una deuda a los monotributistas, aún aquellos que no estaban en mora, les generaron deuda. Yo inmediatamente presenté un proyecto. Bueno, a los 10 días presentó otro Maza similar, sin embargo el que se trató fue el de Maza, no fue el mío. Esto es lo que te quiero decir es que uno a veces siente cierta frustración desde lo legislativo en no poder concretar los proyectos que uno presenta. Pero un diputado representa al pueblo de la nación y uno no solamente legisla, también controla al Ejecutivo y de eso lo hace a través no solamente de pedidos de informes, sino también en los medios, en las redes, y también recorre el país. Y eso nadie me lo ha impedido. Acabo de estar la semana pasada recorriendo todos los partidos, Mar Chiquita, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Partido de la Costa, Mar del Plata, y bueno, y ahora me toca la semana que viene voy a la séptima sección electoral, que es Azul, que es Bolívar, Olavarría, y después iré más abajo, iré a la sexta, que es Bahía Blanca, Torquín, los distintos pueblos de las sextas secciones electorales. Es decir, uno va recorriendo, es decir, el trabajo del legislador no solamente es legislar, sino que también es controlar y también es representar al pueblo, y para representar al pueblo tenés que estar en contacto con él. Yo soy una de las pocas legisladoras que recorre la provincia de Buenos Aires. Marcela, ¿y cómo ves el ánimo de la gente? El ánimo respecto a la situación económica, respecto a lo que hemos vivido este año y medio con la pandemia, a las frustraciones, al tema educativo que mucha gente lo ha hecho explícito, luchando para que se reabran las escuelas. ¿Cómo ves el ánimo en general en todas estas recorridas que estás haciendo? Mirá, el ánimo no es bueno. La gente está muy mal, porque el que no enterró un amigo, enterró un familiar, el que no perdió su trabajo, cerró su comercio o tuvo que despedir gente de su empresa. Estuve justamente en Necochea con parte de lo que son los padres organizados que residen allá, y bueno, me contaba una de ellas que su hija de 12 años volvió a hacerse encima. Es muy duro lo que estamos viviendo. Yo sé que hubo una pandemia en todo el mundo, pero no en todo el mundo se trató de la misma manera ni tuvo los resultados que tuvo la Argentina con tanto sacrificio por parte del pueblo. Entonces, la gente está muy mal. Por eso es que yo, cuando recorro, no prometo nada, porque la gente está necesitando que la escuches, que la dejes descargarse, que largue toda su rabia. Y yo lo único que le di, lo único que hago es sostenerla, es decir, que no bajen los brazos. Yo siempre les digo, mirá, Argentina es un país maravilloso. No tenemos techo, es un país sin techo. Es un país que no tiene conflictos raciales, que no tiene conflictos religiosos, que no hay elites políticas. Acá puede llegar un Toti Flores como puede llegar un Mauricio Macri a estar en un cargo político. Pero bueno, no hemos tenido suerte, cuando fuimos gobierno nosotros, en poder dar todas las respuestas que la gente necesitaba. Se hicieron muchas cosas, pero en economía no pudimos dar las respuestas, sobre todo en los dos últimos años, después de la última sequía, que fue la más grande de la historia argentina y de cómo los mercados internacionales a veces no venían a invertir lo que pensamos que iban a hacer. Entonces, pero yo creo que hay un aprendizaje. Y creo que tenemos que sostener a la gente porque... Y yo siempre apelo no al que se vayan todos, sino al que se metan todos. Porque si no, ¿qué es? Quedarte refunfuñando en tu casa, amargado, despotricando contra el televisor, con el control remoto en la mano, cambiando de canal e insultando al político que está en la pantalla. Bueno, hay que involucrarse. El que tiene perfil de candidato será candidato. El que tiene un perfil social estará en su sociedad de fomento o en la iglesia o en Cáritas dando una mano. El que tiene perfil técnico que se acerque a algún representante, ya sea local, provincial o nacional, para acercarle propuestas, para decirle qué ideas tiene. Pero todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad en esta Argentina que construimos entre todos. Y todos podemos hacer algo por cambiar nuestro metro cuadrado. Vamos a decir, bueno, pero lo que yo hago acá, ¿quién lo ve? Mirá, lo ven los que están alrededor tuyo. Y esa cuestión de contagiar esperanza, de contagiar de que podemos, de contagiar que unidos vamos a poder sacar al país adelante. Y es con el otro, no contra el otro. No es pegándole al otro, que es el reclamo que yo siempre le hago al presidente Alberto Fernández. Es el presidente de todos los argentinos, de los que no lo votamos tan bien. Entonces él no puede estar chicaneando a la oposición. Si a él no le gusta algo que dijo algún opositor, que mande una segunda línea. Él no puede estar chicaneando a la oposición. Él es el presidente de todos, de los que no lo votamos tan bien. Ahí vos creés que también cambió, digamos, el discurso del presidente. Porque el presidente era uno hasta antes de la pandemia. Y pasado la pandemia, por ahí mirándolo de afuera, da la sensación como que se abroqueló en tal vez el círculo interno más duro, que es el kirchnerismo, o Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Te da la misma sensación? Mirá, yo creo que el presidente perdió su oportunidad de instalarse como un dirigente nacional. Tenía el apoyo de todos los gobernadores peronistas. Y él no se animó. Hay que ver qué es lo que... ¿Por qué no se animó? Agarrar la lapicera y entregó la tinta de la lapicera y se quedó con la lapicera vacía para tomar las decisiones. Pues fíjate que es un ida y contramarcha. Ida y contramarcha. Yo me acuerdo el año pasado, la semana anterior al 9 de julio, que se había reunido con los empresarios diciéndoles que él estaba a favor del capitalismo con criterio, por supuesto, y que iba a apoyar el emprendimiento privado y que respetaba la propiedad privada y el lunes siguiente saca el decreto para intervenir Vicentín. Lo mismo cuando autorizó el aumento de las prepagas y 15 minutos después dio de baja ese decreto. Es un presidente que no sostiene ni lo que piensa, ni lo que dice, ni lo que dijo antes. Entonces, ha devaluado lo más importante que tiene una persona, que es la palabra. Es decir, se ha devaluado el poder de lo que significa la palabra de uno. Y hoy nadie le cree. Es un presidente que no le creen los argentinos, que no le creen los mandatarios exteriores, que no le creen sus socios en el Mercosur, que no le creen sus socios en el UNASUR, y que como no puede explicar el presente, de lo único que habla es del pasado. Y pega y pega con el pasado. Y cuando uno asume un gobierno, ya conoce lo que espera la gente que es, bueno, yo te voté a vos, bueno, porque ya conoces lo que vas a agarrar y venís a solucionarlo. No podés estar, después de casi dos años, siguiendo, pegándole al pasado. Uno en algún momento tiene que decir, bueno, esto que hay, ya tengo una parte de responsabilidad. En base a todo esto que nos estás contando, ¿qué responsabilidad crees que le cabe en la situación actual al gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo ves el manejo en general de Axel Kicillof, ya que vos sos diputada representando ese distrito? Mira, yo lo veo como un gobierno muy deficitario. En todos los rubros, en el rubro de salud, gracias a Dios, la gestión de María Eugenia Vidal había dejado todas las salas de atención primaria a nuevo, porque no se pudieron hacer hospitales nuevos, porque significa mucho gasto, no solamente de estructura, sino de personal, pero sí se pusieron todas las salas de atención primaria a nuevo, y más de 100 de los 134 municipios con el servicio de SAME, de las ambulancias, que antes estaba solamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que eso le permitió a Axel Kicillof tener una logística y una planificación de la salud con mejor resultado. Pero todo lo que fue en los vacunatorios VIP en la provincia de Buenos Aires, no permitir que los intendentes, por ejemplo, estuve en Mar del Plata, en Mar del Plata tiene 33 centros de atención primaria, con sus médicos, sus enfermeras, capacitados y todo. Bueno, no se permitió a Mar del Plata que la vacuna se diera en esos centros de atención primaria, tenía que ser en su tema, en los sindicatos, tenía que ser en los lugares que se improvisaban en el Museo del Mar, en los institutos provinciales que había en Mar del Plata. Capacitando a jóvenes de la cámpora con dos meses o menos para saber cómo se aprovecha mejor una vacuna, cómo se aplica una vacuna. Entonces, creo que cuando metemos la política en todo, y no dejamos que los efectores de salud y lo que ya está armado funcione, no nos equivocamos. Y creo que en cuanto a eso, se equivocaron. Creo que se equivocaron mal con el tema de la presencialidad. Creo que se equivocaron mal con cómo establecieron las fases. Fíjate vos que cuando las encuestas les dieron mal, de repente no había clases en ningún lugar y empezaron a cambiar el ángulo de cómo se medía los contagios por 500 habitantes y empezaron a abrir las clases, que no eran buenas, en algunos distritos. Hubo una improvisación constante, no basada en evidencia, que es lo importante para tomar las decisiones, sino basada en criterios políticos, electorales, y no a favor de la gente, sino a favor de un gobierno que la viene pifiando. Marcela, la última que te quiero hacer y reflexionar contigo, y te agradezco los minutos que nos dispensás en la mañana, como siempre, que te convocamos, relacionado con la pelea interna que va a tener Juntos por el Cambio, en principio con estas dos listas, la que encabeza Diego Santilli, en la que vos sos la quinta candidata a diputada, si mal no. La cuarta. La cuarta, perdón, la cuarta. Y por otro lado, tenemos a Facundo Manes. ¿Por qué crees que no se pudo llegar a una lista de unidad como históricamente tuvo Juntos por el Cambio? Mirá, Elisa Carrió trató de que hubiera unidad, de que hubiera una sola lista. No porque le tengamos miedo a la competencia. Las PASO son una herramienta y está muy bueno que se compita, pero cuando uno compite, vos te mejorás, porque le tenés que ganar a otro, entonces sacás lo mejor de vos. Entonces, están buenas. Es una herramienta muy útil, pero Carrió entendió, desde la coalición cívica entendimos, que en un momento tan difícil para la Argentina, donde como te decía antes, el que no perdió un familiar, perdió un amigo, o su trabajo, o su empresa, era necesario que la gente no nos viera a nosotros disputando por cargos. Era necesaria la unidad. Y en aras de esa unidad, es que ella se ofrecía, pese a haberse jubilado, y estar muy contenta en su casa, con sus hijos, y con su aprendimiento privado, bailinita. Ella decía, bueno, yo vuelvo, yo encabezo, si ustedes quieren, porque si yo encabezo, ya los egos que había en cuanto a posicionarse para el 2023 como candidato a presidente o candidato a gobernador, como ella no pretendía ni ser candidata a gobernador ni candidato a presidente, eso se dirimía más abajo y ya no estaba esa cuestión. Bueno, cuando ella se dio cuenta que no se podía la unidad, decidió bajarse y bueno, que compitan. Ahora, yo creo que Manes es un buen candidato, pero creo que es un buen candidato para acompañar, no para encabezar. ¿Y por qué te digo esto? Porque la elección en la provincia de Buenos Aires se define generalmente en el conurbano. Y en el conurbano, la mayoría o muchos de los habitantes del conurbano tienen a sus hijos anotados en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires porque tienen una educación de calidad y tienen clases además en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría se atiende en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Muchos miran con añoranza la seguridad que hay en la ciudad de Buenos Aires y muchos han visto con agrado cómo se ha manejado el tema de la presencialidad, ha pasado en evidencia, cómo se ha manejado el tema de las vacunas. Entonces, Diego Santilli, que es el vicejefe, ha estado mucho en televisión. Entonces, es una cara muy presente en el conurbano bonaerense. Desde ese lugar, desde que puede mostrar una gestión, desde que puede mostrar lo que añoran los habitantes del conurbano bonaerense, creo que es un mejor candidato Diego Santilli que Facundo Manes para encabezar una lista. Por eso estoy en la lista y por eso apoyamos la candidatura de Diego Santilli. De Diego Santilli. Y hablando de eso, ¿vos crees que entonces Facundo, más allá de que es una persona que se involucró y que vos dijiste que todos se involucren, ¿le faltó como esa cuestión de grandeza de decir, bueno, sí, me sumo, me sumo al proyecto y no discuto el proyecto, no peleo, la peleo desde adentro, como que de alguna manera la está peleando desde afuera? Claro, y con ese argumento no es tan mal a las pasos, está muy buena, es una herramienta que nos mejora, que siempre es atractivo para la gente votada en una paso, pero en este momento de la piscina de tanto dolor era necesario mostrar otra cosa desde Juntos para el Cambio, que no estamos preocupados por quién encabeza, que no estamos preocupados por quién gana, que no estamos pensando en el 23, faltan dos años para el 23 para posicionar a los candidatos, mira cómo se bajó Patricia, mira cómo se bajó Lilita, mira cómo se bajó Jorge Macri, hay otra cosa más importante y desde ese lugar creo que era importante, pero yo te recuerdo que Facundo Manes ya en el 2017 o 2019 María Eugenia Buida le había ofrecido ser candidato y él no quiso porque no encabezaba, si no encabezaba él no era candidato, hay un tema de egos, hay un tema de egos que hay que aprender a manejar. Tenés razón, le tienen miedo a los carpetazos sobre todo a la lista de Santilli porque mira, por ejemplo, no sé si lo viste pero en Twitter ya está recorriendo una, que no sé si es una ayuda o es un carpetazo, una foto de Alan Schlenker que todos sabemos era uno de los barras bravas de River que cumplió condena que dice entré a la barra porque no era delito y porque había grandes referentes como Diego Santilli que hoy lanza su candidatura como gobernador de Buenos Aires y pone una foto de Diego Santilli cercano a él en la barra de River. Bueno, sí, eso es el mundo del fútbol el papá de Diego fue presidente de River conozco muy bien el perfil de Alan o Adrian ¿cómo se llama? porque mi hermano tuvo la causa Sí, me acuerdo por eso me acuerdo no sé si es un carpetazo no sé si es real va a haber muchas de esas cosas hay que estar muy en el eje hay que saber qué es lo que está en juego y hay que ver cómo marcamos la estrategia de la mejor manera para darle una respuesta a los argentinos que están pasándola tan mal y que necesitan lo mejor de nosotros va a haber muchas fake news va a haber muchas cuestiones de estas bueno, lo importante es no perder el horizonte y darnos cuenta de qué es lo que está en juego Marcela, como siempre te agradezco un montón te deseo lo mejor y ojalá obviamente puedas renovar tu mandato aquellos que te conocemos y seguimos el trabajo de la política sabemos que más allá de lo que piense que uno puede disentir o puede estar de acuerdo con vos sos una persona que trabajas no cabe ninguna duda así que ahí estás te mando un abrazo grande Gracias un beso enorme para todos un beso muy grande Marcela Campagnoli diputada nacional de la coalición cívica charlando en la mañana de Radio Sónica está intentando como cuarta diputada de la lista de Diego Santilli renovar su mandato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!